y les cuento que esta es la Toyota Sienta dos mil veintitrés vehículo que ya llega a su tercera generación es un vehículo que por el momento es exclusivo para el mercado de Japón y que toma toda la plataforma del nuevo Toyota Yaris Cross pero tiene bastantes cosas bastante útiles que serían bastante buenas si se vendiera en el mercado de América Latina porque es un vehículo bastante económico y tiene la capacidad de albergar a siete pasajeros así que amigos bienvenidos a este canal ya hablemos y soñemos con esta Toyota Sienta dos mil veintitrés esta minivan con espacio para siete pasajeros y esta nueva generación llega con mejoras bastante interesantes porque tendrá un sistema de propulsión híbrido una mejor distribución interior y más tecnología y un diseño exterior realmente que se la hace ver bastante bastante bien y además no es un vehículo tan grande pero tiene una muy buena distribución sus dimensiones son las siguientes cuatro punto tres metros de largo uno punto siete metros de ancho y uno punto seis metros de alto la distancia entre ejes es de dos punto siete metros y tiene la capacidad de transportar a siete pasajeros cómodamente este vehículo está fabricado sobre la plataforma del Yaris Cross y el Yaris normal y los precios por lo menos para el mercado de Japón no son nada altos y arrancan desde los catorce mil dólares y las versiones más caras las híbridas que tienen todo el paquete de seguridad de la marca Toyota alcanzarán un precio de veintitrés mil dólares y al tratarse de la tercera generación tiene ciertas mejoras bastante interesantes empezando a que es una minivan que tiene cierto parecido o un aire a ser un vehículo crossover que incluye ciertas molduras en color negro en los pasos de ruedas también en los bajos de las puertas laterales y un bumper delantero y trasero que hace referencia a ser un vehículo que puede entrar en ciertas circunstancias a malos caminos algunos elementos que se encuentran en el diseño de esta Toyota Sienta es que tendrá en la parte frontal un cuadro encerrado con un borde cromado las luces delanteras tendrán un nuevo diseño y contarán con una nueva firma lumínica en tecnología LED en la parte de atrás también contará con un conjunto de iluminación vertical que se conecta con la ventana del portón trasero en el interior se muestra un vehículo bastante propositivo y tendrá un cuadro instrumentos digital una nueva pantalla central de 10.2 pulgadas para el centro multimedia y contará con muchos compartimientos de almacenamiento obviamente porque es un vehículo familiar ganchos para bolsos en los reposabrazos bolsillos para teléfonos celulares y otros accesorios muy prácticos en esta Toyota Sienta en cuanto a nivel de seguridad este vehículo contará con el paquete de asistencias de seguridad que ahora viene de serie con la última generación de Toyota Safety Sense que ofrece estacionamiento semi autónomo y grabación de imágenes con cámaras delanteras y traseras en las versiones de entrada tendrá un motor normalmente expirado de 1.5 litros con tracción delantera tendrá ciertas versiones con tecnología híbrida conectada a uno o a dos motores eléctricos exactamente con el mismo motor de 1.5 litros y transmisión automática CVT que simula 10 velocidades en algunas versiones tendrá tracción a las cuatro ruedas un excelente vehículo y que realmente sería una muy buena opción para el mercado de América Latina para tener un vehículo de la marca Toyota con hibridación y con capacidad de 7 pasajeros realmente sería una excelente opción de compra para nuestro mercado así que amigos mil gracias por ver este canal y por favor darle like suscríbanse y compartan este video porque la idea es hacer una comunidad que utilice los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido algún producto de la marca Toyota por favor cuénteme todas sus experiencias allá abajo en la parte de los comentarios porque eso es de vital importancia para futuros compradores también por favor ingresen a comparamotors.com descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android donde todos los días encontrarán noticias del mundo motor así que amigos mil gracias cuídense mucho y nos vemos en un próximo video